Oye, última semana hoy, los atletas harán hasta lo imposible para no decir adiós. Mira esto. Esta noche, a una semana de conocer los 10 finalistas, los equipos harán lo imposible para evitar decir adiós a un compañero. Cosa seria. Exaplum. Últimas semanas. Esta noche a las 8 por Telemundo. Tuve hoy tres chicas espectaculares las tres. Pero en TelemundoPR.com, una de ellas sacó más puntuación. Y la que pasa la próxima ronda, lo es. Y quiero felicitar a las tres que le hicieron espectacular. Pero, es ella. Yolian Reyes de Jallulla. Yolian Reyes de Jallulla, mírala ahí. Con un 44%. Mírala ahí. Ahí está. Gracias, chicas. Mírala ahí. Mírala ahí. Aunque me ve de metal, vuelo con alas de cristal. De frente al vacío, de pie y sin dejar de temblar. Mira, ahora moverte de manera segura y divertida con la Skuller 100% eléctrica de TuPlantaPR.com. La consigue en TuPlantaPR.com. Únetelo a nuevo, no contamine y se carga en cualquier enchufe. Entra ahora a TuPlantaPR.com. Llama al 251-3131. Mira, está en la llave, ¿verdad? Está en la llave, va. Venga para acá. Está en la llave. Mírala aquí. ¿Ok? Hoy se va. Mira, venga para acá. Seguimos para acá. Echamos la llave aquí. Ay, ay, ay. Y van a la sierra y me da a dar vuelta. Dale, dale, dale vuelta. Si la payasita pita, coge la llave que es, se lleva la Skuller. Pita. Ay, ay, ay. Preparada, pita, coge la llave ahí, más. Ay, pita. Pita, 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 pita. Pita, pita, pita. Si esto da vuelta, te lleva la moto a la pita. Tres, dos, uno. No. Gracias, pita. Ay. Gracias. Mira, nena, ven acá. Nada más. ¿Cómo que tú te llamas? Y bien, Lee. Te tengo la última oportunidad. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos. ¡Cómo! El truco de Tatín. ¿Te gustó? No. No, 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 no. Nos vemos mañana, Puerto Rico. No. 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 No.